Continuamos queridos amigos, más información. En el día de ayer se inauguró el JOP Humanitario, el Centro de Logística, que conlleva la participación de algunas ONGs. Vamos a saludar quien nos acompaña, al licenciado Jorge Segueira, él es subdirector para las Américas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bien, yo le hace unas preguntas y definitivamente que se inaugure un JOP Humanitario, un centro logístico tan importante en América Latina, que existía en otros puntos, permite por supuesto una rapidez y una amplitud también de espacio para estas ONGs que brindan ayuda a diferentes puntos. Sí, este centro logístico regional de asistencia humanitaria, JOP Humanitario, llena los espacios que se habían pedido en el marco de acción de Sendai, de llevar la asistencia de ayuda humanitaria lo más adelante posible y desde puntos estratégicos para poder ayudar a los beneficiarios más rápido, más eficiente y más cómodamente en todos los espacios. En este caso, en nuestro hemisferio, pero también esperamos que haya una conexión con otros centros logísticos regionales, como el de Dubái y el de Malasia, para que también, eventualmente, hagamos que esto sea global y no solamente hemisférico. Sí, hemos visto, por ejemplo, el centro logístico de Dubái es un centro bastante completo, se espera que el de Panamá vaya creciendo definitivamente a ese nivel y esas conexiones tan rápidas que permite un punto como Panamá, que tiene los puertos, que tiene aeropuertos, que tiene una rapidez y que aparte de eso, tiene un territorio donde no se dan estos desastres o no son muy comunes. Esta respuesta, como usted lo dice, multimodal, es base a la necesidad que todos los humanitarios tenemos en la región. Poder sacar de aquí, en las primeras 72 horas, que son a 96, que son las más importantes en un desastre, aeronaves con la asistencia de la ayuda humanitaria más necesaria para los beneficiarios, es clave. Y además, después de eso, poder seguir esta ayuda humanitaria con la asistencia y la ayuda humanitaria necesaria para la rehabilitación, reconstrucción y las otras necesidades de un pueblo o una nación que ha sido afectada, es igualmente importante. Ya sea a través de vía terrestre, si es dentro de nuestro hemisferio, o a través de vía marítima, ya sea si vamos a ir al Caribe o a otras partes que sean más fácil o más rápido llegar por barco. En el caso del continente, en América Latina, definitivamente tenemos muchos países que afrontan terremotos, maremotos, y por supuesto, esto le va a dar una ventaja mucho más rápida. También a través de los medios de comunicación se ha podido apreciar desastres tan importantes como el de México, en el caso del terremoto de México, y que veíamos que justamente esa ayuda en las 72 horas ha sido esencial y ha podido salvar vidas. Y ese es el punto, ayudar a los países de la región y eventualmente del globo a poder salvar vidas más rápido posible, y en esa área que es tan crítica, o en esos días y horas que son tan críticos. Igualmente le diría, este concepto hub no puede ser utilizado si uno no tiene esos nodos, y nuestros nodos, por ejemplo, de la Federación de la Cruz Roja, dentro del globo humanitario, son 35 sociedades nacionales, o 35 cruces rojas, porque nosotros somos una federación de cruces rojas, que ya tienen ayuda en sus países, que ya tienen personal en sus países, voluntarios, que además son nuestro mejor resource, ya ayudando, recibiendo, y lo que esperamos también ya coordinando con todos en la región desde el centro. El centro en sí provee no solo la logística, sino que la coordinación, un information management, un manejo de información como base logística y como base operativa muy fuerte, también estamos viendo que sea un think tank, un centro de enseñanza muy completo, que pueda además mejorarse, uno tiene que tener la academia, uno tiene que tener este aprendizaje, estas lecciones aprendidas después de cada uno de los eventos, para mejorar hacia el próximo. Claro, y justamente eso le iba a preguntar, porque definitivamente, ¿cómo trabaja la Cruz Roja? No solamente ante desastres, sino ante crisis que se pueden dar en los diferentes países. Sí, es totalmente correcto. Uno de los puntos de nuestras cruces rojas, y bajo nuestros siete principios fundamentales, es que nosotros somos neutrales, imparciales e independientes, o sea que bajo cualquier crisis, ya sea sociopolítica, económica o hasta migratoria y de desastres, estamos ahí, estamos ayudando y estamos tratando siempre de mejorar nuestra respuesta para poder ayudar a los más necesitados. ¿Un hub logístico como este, en un punto como Panamá, le permite a la Cruz Roja y Medialuna dar esa participación, esa ayuda inmediata? ¿Cuáles serían todas esas ventajas? Totalmente, fíjese, un hub, este hub ya inaugurado ayer, permite como punto neurálgico de la asistencia humanitaria, ir en menos de cinco horas, estar en menos de cinco horas en el país más del norte si fuera necesitado, y estar en menos de cinco horas en el cabo de horno si fuera necesitado en los países del cono sur. O sea que tenemos una expansión rápida y con todos los modos de transporte necesarios para poder asistir y atender a esas emergencias. Y la importancia de estar trabajando en conjunto con SINAPROC, con la Organización de Naciones Unidas también, ¿esto beneficia, por supuesto, la ayuda más completa hacia los desastres o hacia las crisis que se están dando? Por supuesto, no solo beneficia una ayuda más completa, sino que complementa. Lo que queremos hacer y lo que es necesario hacer en el 2018 y el 2019 que vamos a vivir, es que no nos complementemos en la existencia humanitaria, que no dobleguemos esfuerzos, ya sea nacionalmente o internacionalmente. Ahora que Panamá bajo Panamá coopera también está, y estamos muy contentos sobre eso y la inversión que ha hecho Panamá en este centro, está dentro de la respuesta internacional, podemos también entonces cooperar y coordinar nuestras acciones para que, entre comillas, no nos pisemos los talones, no estemos dando la misma ayuda y mejoremos esa ayuda dándole al beneficiario lo que necesita en el tiempo en que lo necesita. Sí, también lo hemos visto en beneficio hacia Panamá, yo le comentaba la situación de migrantes haitianos que estuvieron aquí en la frontera y que la Cruz Roja inmediatamente, a través de la solicitud que le daba el gobierno, pudo brindar ayuda en un momento dado durante ese tiempo, ese lapso que tuvieron los haitianos en el área de la frontera. Sí, bueno, y no solo con los haitianos. Y con esto va a ser beneficio, por supuesto, con el hub. Claro que sí, y no solo con los haitianos, esto va a ser beneficio con el hub también, porque vemos a través de todo nuestro hemisferio estos pasos migratorios y estamos al tanto siempre de lo que está pasando y viendo cuáles son los trends o los puntos a aprender y a mejorar esta ayuda humanitaria, sobre todo a los migrantes que están pasando ya sea hacia el norte o del sur para llegando a Panamá. Bueno, ha sido todo un éxito, la verdad es que se haya podido implementar, se estaba esperando, se necesitaban los depósitos, se necesitaba que este hub tenga todas estas facilidades para poder dar respuesta rápida, la tecnología es esencial y, por supuesto, las ONG participando en conjunto también. Necesito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en nuestro noticiero matutino. Y más adelante estaremos hablando con un vocero del Mira, ya que empiezan a llegar los arbolitos navideños. ¿Cuáles son los requisitos?